¿Cómo podría ser indiferente a tanta belleza, tanta curiosidad insaciable? No sé si ha quedado claro. Te amo. De día y de noche, en blanco y en negro, amor permanente. Paraules prestadas es presenta en el marc de l'exposición diumenge a la Fundación Tapias, donde desplego la colección de postales. Es un momento idóneo también para presentar la performance. No tengo rutinas. Es imponente el encanto de este palacio. Presentación y representación. Amor mesurado, amor robado, amor gastado, amor silbado, amor buscado, amor simplificado, amor copiado, amor liberado. El col·leccionista en estos objetos inanimados, como es capaz de dar vida, como los hace hablar a través de su relación. Me gustas porque eres diferente a todo. Eres diferente a mí. Eres seducción. Frase tras frase. No hay futuro que quiera afrontar sin ti. Te amaré hasta el día de mi muerte. Estoy preocupado por el conjunto. No puedo ni imaginar tu dispersión. El amor puede ser incapaz de salvarte. Mi juventud es tuya. ¿no? No hay tiempo enласти. No hay tiempo enembertción a toda sac weresiento que llegando a la coloridad. No hay tiempo. No hay tiempo en tus ojos con ti y diplomacy. No hay tiempo en las que querốt desplegirte. No hay tiempo para 정말 preocupado ni en todo lo que queramos. Cuando se despistente, no hay tiempo en contacto a después de salud y estar teniente. Es solo hay tiempo para cerrado de almas de prophetic. Gracias.